Hola amigos, estamos aquí con un análisis de avance diferente de Bloodflowers. Antes de empezar, nos suscribimos a nuestro canal Dicice. No nos olvidemos de darle me gusta y compartir. Varan va a Dirja para encontrar el documento perdido sobre Sabia. Sin embargo, Dirja no le dará la respuesta que quiere. Cebair encontrará la manera de sacarlo de prisión. Además, la mano enguantada de Cebair llamó la atención en el último episodio. Tiene un problema entre manos. Y considera que la familia Karabai es la fuente de este problema. Sin embargo, aún no hay detalles sobre esto. Por otro lado, el expediente perdido sobre Sabia también revelará secretos. No entendíamos por qué Sejid no conocía a Sabia. Sin embargo, así como Sabia cambió su vida, también cambió su nombre. Se han dado señales de que el tema de los próximos días será Dylan. Cebdet al enterarse de todo cambiará el curso de los acontecimientos. Habrá discusiones en casa. Surgirá el temor de que una disputa sangrienta vuelva a estar en la agenda. Por supuesto, Cebdet le contará a Dylan sobre su verdadera familia. Pero no creo que eso suceda esta semana. En los siguientes episodios, Dylan se enterará de que es adoptado. Lo que revelará el hecho de que su madre es Sabia será su collar. Sabia rápidamente se dará por vencida. Porque sabe lo peligroso que es Cebdet. Además, también conocen a Varane. Estoy seguro de que veremos a estos dos juntos más a menudo. Fue muy bueno para Frat conocer los hechos. Ahora tiene que convencer a Gull y Kaderan. Estoy esperando tus comentarios. Nos espera un episodio emocionante. Al menos mil me gusta de todos los fans de Dylan y Varane para este vídeo. Estoy a la espera. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. Estoy esperando tus emojis en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video